Así celebran los coitecos del baño de Zapoyol, la boda Soque. El baño de Zapoyol es una ceremonia tradicional que se realiza en Ocosocotra de Espinosa. Esta tiene lugar en dos momentos, en el miércoles de ceniza, al finalizar los festejos del carnaval Soque, y previo a las celebraciones de las bodas. El baño de Zapoyol es una pepita que trae el zapote colorado que le dicen, que es un zapote así que viene con una fruta adentro. Cuando ya lo maten, ya le destripan los limones, y se le compra un perfume que se llama flor de naranja. Ese huele mucho, ese se le pone en el Zapoyol, y un poco acá en la cabeza se les pone a la gente a la hora de que van bañando. Esta ceremonia tiene una carga religiosa para la comunidad coiteca, ya que para estas personas significa la purificación. En esta celebración participaron los familiares de los novios, deseando parabienes para la nueva familia que comienzan. Lo bañan a la novia y al novio también. Sus familiares llegan del novio, de la novia lo tienen que bañarlos, pues se va bañando, se les da cigarros envueltos con papel, se les da un pañuelo o un sombrero a los caballeros. A las damas se les da por lo menos estas cosas que nos pusieron, o algún otro moño o algo así nos van poniendo. Esta tradición de origen soque es única en su tipo, en donde todas las personas que asisten obsequian regalos y ofrendas para los novios, deseándoles felicidad y buenos deseos. Es una alegría para los padrinos, para los papás. Es una tradición que aquí ese pueblo lo hace, en otro lado no lo hace. Aquí es el único lugar. Aquí Coita hasta en carnaval lo hace en el baño de Zapoyol, que es miércoles. Ahora, de la boda es el viernes. Nosotros pues aquí lo tenemos como tradición y una alegría para nosotros, que es como un bautismo. Con el baño de Zapoyol, las personas allegadas a los novios se preparan para celebrar la boda. Esto se sigue preservando gracias a las personas cointecas, comprometidas con el fortalecimiento de estas costumbres oques. La tradición ya tiene años, porque cuando yo me casé también, ya lo hacían. Yo ya voy a hacer 50 años de casado, dos años me quedan, nada más ya. Dos años, ya 50 años de boda. Eso es lo que va dando alegría, pues con las amistades, los amigos. Padre Tachiapas. Eric Chonomi. Padre Tachiapas. Panthez. Gracias por ver el video.